Vamos a comenzar con este video, amigos y amigos, mi nombre es Edgar, yo soy de aquí de Oaxaca Haciendo dropshipping solamente aquí en México, no hago dropshipping en otros países Sino que mi enfoque total es solamente aquí en México Ahora, muchos me preguntan si es rentable, si el dropshipping ya está muerto En esta ocasión voy a compartir con ustedes números, porque los números son los que cuentan Así que vamos a ir a la pantalla, voy a refrescar la pantalla Ok, le voy a dar informes, estamos en 19 de agosto de 2021 Como pueden ver, las ventas que he tenido este día, estamos hablando de $5,099 pesos mexicanos No son en dólares, son en pesos mexicanos Ahora, vamos a ir el mes pasado, ok, agosto, vamos a ir a julio, primero al 31 Como pueden ver, las ventas totales que tuve fue de $94,971 pesos, casi $95,000 pesos Solamente el mes pasado, de aquí mis beneficios o las ganancias que yo adquiero Estamos hablando entre el 30 y el 35% de beneficio antes de impuestos Ahora, ¿por qué estoy diciendo entre 30 y 35? Porque también estamos hablando del reembolso, estamos hablando de que de repente también hay gente que dice que les llega su producto Pero no funciona, llegó defectuoso o algo así, entonces hay que mandarle un nuevo La verdad es que para mí eso está muy bien Eso me permite ahorrar y también conocer otros lugares y así sucesivamente Ya, vamos a dejar los números para atrás ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Pues bueno, en este video vamos a ver desde cómo buscar el producto ganador Pero también vamos a ver qué producto nos conviene vender aquí en México Para que el envío sea muchísimo más rápido y así no tener nuestros clientes esperando Y también vamos a ver un ejemplo de cómo estructurar una tienda de un solo producto de dropshipping Luego vamos a buscar maneras de cómo encontrar esos videos para hacer nuestra publicidad en Facebook Vamos a buscar ese tipo de videos para que Facebook no nos bloquee nuestra cuenta de publicidad También en este video voy a compartir con ustedes cómo hago mis anuncios en Facebook Ads Y por último, cómo manejo mi servicio al cliente que para mí es súper importante Sin un buen servicio al cliente, la verdad es que no vamos a durar muchísimo tiempo haciendo dropshipping Si quieren empezar a hacer dropshipping con Shopify, yo les dejo el link en la descripción del video Que es un link de referido La verdad es que para ustedes no cuesta absolutamente nada y a mí sí me beneficia un poco Así que les agradezco muchísimo su apoyo Si usan mi link de referido de Shopify Y aparte pues reciben los 14 días de prueba completamente gratis Vamos a empezar por definir el presupuesto que necesitamos para empezar con nuestra tienda de dropshipping Los costos que tenemos que tomar en cuenta son el plan mensual de Shopify Nuestra compra de un dominio, las aplicaciones Yo utilizo tres aplicaciones Parcel Panel, Vitals y para email marketing También tenemos que tener en cuenta de cuánto más o menos tenemos a disposición para pagar la publicidad de Facebook Que es aquí en donde tenemos que gastar mucho más al principio Aparte un correo profesional Estamos hablando más o menos de 5 mil pesos para iniciar Pero aparte de eso también tenemos que tomar en cuenta Si utilizamos pasarelas de pago como Stripe Pues esta nos libera el dinero hasta una semana después Y si también estamos utilizando pasarelas de pago como PayPal Pues si tu cuenta de PayPal es muy nuevo Esta te libera el pago hasta en 21 días O hasta que tú puedas confirmar de que el cliente ya recibió el producto Pero en sí normalmente tarda hasta 21 días Entonces tenemos que tener un colchoncito para que podamos hacer esos órdenes en la tienda de AliExpress Es súper importante tomar eso en cuenta ¿Por qué? Pues porque si nos quedamos sin flujo de caja Y luego empezamos a generar muchas ventas Pues no tenemos dinero para hacer ese orden en AliExpress Y obviamente estos se retrasan Y esto se hace una bola de nieve ¿Ok? Entonces pues si empezamos entre más o menos 5 mil Y si estamos hablando de 10 mil pesos de inversión Muchísimo mejor todavía porque vamos a tener un colchoncito para nuestros órdenes Ya me encuentro aquí en mi Facebook ¿Por qué? Porque es aquí en donde se encuentran la mayoría de los productos ganadores Cuando estamos hablando de dropshipping Ok, por ejemplo Aquí podemos ver un producto ganador Y aparte también como pueden ver El video igual está muy bien explicado y todo eso Estamos hablando de un guante militar Que es muy, muy, muy resistente Aparte es touchscreen Ahora vamos a ir hasta abajo Y aquí podemos ver señoras y señores Que tiene 112 mil likes Tiene 112 mil interacciones Aparte tiene muchos comentarios Y 31 mil compartidos Esta es una muy buena señal Porque quiere decir de que sí se está vendiendo Ahora, para que podamos encontrar más información Al respecto de este guante Y también saber por qué nos está llegando este anuncio Vamos a tomar esta información Para que cuando empezamos a crear nuestros anuncios en Facebook Pues vamos a tener más o menos la idea de quién es nuestro target Y a quién le vamos a dirigir nuestros anuncios aquí en México Entonces vamos a darle clic aquí Y después vamos a darle clic aquí en donde dice Why I'm seeing this ad Vamos a bajar Y como pueden ver aquí tenemos un objetivo Camping Ok, entonces esta persona O los que están anunciando este guante Pues quieren llegar a personas que les gustan camping Ahora, vamos a ir hasta abajo También dice que también está intentando llegar A personas mayores de 18 años Ok Entonces vamos a seguir viendo más acerca de este guante Vamos a darle clic Pero antes de eso, antes de ir a la página Vamos a ir en su página de Facebook Como pueden ver, pues es una empresa ya grande al parecer Pero empezaron haciendo dropshipping Pero bueno, vamos a ir hasta abajo Vamos a ir hasta abajo Hasta donde dice Page Transparency Aquí al parecer ya tienen, sí, tiempo con este producto Pero no pasa nada No pasa nada si nuestra página de Facebook es muy nuevo Porque aún así podemos generar ventas desde el primer día Ok Entonces vamos a ir hasta acá Y vamos a ver más o menos Cuántos anuncios tienen aquí en México Por ejemplo, aquí podemos ver que ya seleccioné O ya está por default México Ahora vamos a ir hasta abajo Este apenas lo empezaron a correr el día de septiembre de 01 Y aquí el día agosto 26 Aquí podemos encontrar más que empezaron a correr este anuncio El día 24, 24, 24 de julio Y así sucesivamente Si vamos a ir más abajo Podemos encontrar este día 20 Entonces no tiene mucho tiempo que empezaron a correr este anuncio Estamos hablando de más de dos meses Ahora, ¿qué quiere decir eso? De que quiere decir que sí le están sacando provecho a este anuncio Vamos a agregar al carrito Y después vamos a darle clic aquí en donde dice Checkout ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues simplemente como les he dicho en varios videos Y es lo que hago yo Pues es para que Facebook me mande más anuncios de dropshipping Aquí podemos encontrar otros señores y señores Miren como pueden ver aquí Podemos encontrar otro Y esta que remueve el vello Aquí dice Conoce mexicanas cristianas buscando el amor ¡Ah cabrón! Y de tempe encontrarás la mujer de tu vida ¡Ah chinga! ¿Qué me habrá querido decir aquí Facebook? Vamos a seguir bajando Porque estamos buscando productos de dropshipping Aquí me aparece otro producto Que al parecer es un producto ganador Muy bien Sleep Today Estamos viendo que sí Efectivamente tiene muchos likes Tiene muchos comentarios Y también tiene muchos compartidos Vamos a ver más o menos de qué se trata Recuerden que también tenemos que buscar productos Que no cuesten más de 10 dólares en AliExpress Para que cuando hagamos la importación Es decir, cuando hagamos nuestro orden Pues lleguen muchísimo más rápido aquí en México Porque normalmente llegan en avión Entonces eso hace que sea muchísimo más rápido el envío Cuando estamos hablando de productos no tan caros ¿Ok? Ahora, aquí podemos encontrar de que Bueno, este producto se ve que es bueno Se ve que es un producto que Bueno, que se puede vender muy bien ¿Por qué? Porque pues es un producto que cubre una necesidad Estamos hablando que hay muchas personas Que tienen problemas para dormir Y este producto les puede ayudar Le voy a dar clic aquí Y más o menos interactuar tantito con esta tienda Y así sucesivamente Aquí también podemos fijarnos Más o menos cómo está su copy Su copy es esta, ¿no? Que está en inglés Pero pues también podemos hacer algo similar en español Vamos a ir aquí a su tienda Y ver si se trata de una tienda de muchos productos O bien si se trata de una tienda de un solo producto Al parecer es una tienda de un solo producto Por la manera de cómo está estructurado Ok, perfecto Y está muy bien De hecho, está muy bien Cuesta mil pesos aquí Y a ver Buy now Este botón está increíblemente grande Y eso está muy bien Porque incita a que la gente compre mucho más rápido Al parecer es un producto que tiene audífono por dentro No sé Bueno, vamos a ir viendo más o menos De qué producto se trata Aquí encontramos varios Pues varios reviews, ¿no? Y hasta acá abajo podemos encontrar las preguntas frecuentes Ok, 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 ok Podemos encontrar todo Ok, sí está muy bien estructurado aquí la tienda Aparte, podemos encontrar de que está abierto Tiene horario Tiene WhatsApp Tiene dirección y todo eso ¿Quién sabe si la dirección aquí Sea la dirección que está aquí Sea la correcta? Pero bueno Lo podemos buscar en Google Maps Y todo eso Cabe mencionar, señores y señores Que mientras más información tengamos Aquí de contacto en nuestra tienda Más credibilidad Y mucha más confianza genera para nuestros clientes Y obviamente estamos hablando de más ventas Ok Hay gente que sí Efectivamente Esto es una dirección real Por ejemplo, aquí en México lo que se puede hacer Es contratar una dirección virtual Y que las personas que están en esa dirección virtual Pues contesten el teléfono a nombre de nuestra empresa Eso está muy bien Eso genera muchísima confianza Ok, vamos a darle clic aquí Y también ver más o menos cómo está la tienda Esta tienda está muy bien hecha Entonces podemos inspirarnos en hacer algo similar No copiar para nada Sino que hacer algo similar Ok Y aquí es donde ya estamos hablando de cómo estructurar nuestra tienda Tenemos que estructurarlo bien de esta manera No estructurarlo como nosotros queramos Sino que inspirarnos de unas De tiendas que ya están teniendo varias ventas Que ya están generando dinero Y así sucesivamente Porque así nosotros podemos generar ventas muchísimo más rápido Obviamente solamente cambiaríamos de inglés a español Ok Aquí podemos ver una tienda profesional Una tienda muy bien hecha Ahora, aquí viene lo más importante Vamos a agarrar esta Vamos a agarrar este Bueno, este producto Para también Para continuar con Facebook Ads Y así Ahora lo que tenemos que hacer es ir a AliExpress Aquí podemos encontrar ese producto Y de aquí vamos a darle clic A la que se parezca Más a la tienda que tenemos Y ahora, vamos a ir hasta abajo Señoras y señores Vamos a ir hasta abajo Hasta donde nos aparezcan los productos similares Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien Aquí donde dice seguro que te gusta Muy bien Aquí podemos encontrar este producto Y aparte Tiene muchas ventas Estamos hablando de 8,059 ventas Ok Vamos a darle clic Vamos a abrirlo Vamos a seguir buscando A ver si hay otro Que tenga más ventas Muy bien ¿Por qué es importante Agarrar esos productos Que ya tienen ventas? Porque quiere decir De que ya hay gente Que los está comprando Ya hay buenas calificaciones Y aparte podemos ver Que esta tienda Por ejemplo Se creó en el 2020 Apenas el año pasado O sea no hace mucho Pero podemos ver sus calificaciones Que están arriba de 4,5 Y eso está excelente Ok Ahora aquí podemos encontrar Que esta cuesta 10 dólares con 5 centavos Más 1.60 De Aliexpress Estamos hablando más o menos De Pues de 11 dólares Si Más o menos 11 Casi 12 dólares Y en pesos mexicanos Estamos hablando Como de 200 pesos Eso está muy bien Eso está muy bien Este producto lo podemos vender En 500 600 pesos Recuerden Que tenemos que Importar productos Que no cuesten Más de 10 dólares Eso está en 10 dólares Y eso está excelente No pasa nada Vamos a ver los reviews Y es importante Que también veamos Los reviews Las malos reviews Ok Mira aquí está Mira por ejemplo Aquí dice Fue muy bueno Gracias por la entrega Muy rápida Eso está muy bien Y lo estaba esperando Durante mucho tiempo Eso está excelente Pero yo no sé Por qué no califico En 500 3 solamente califico Y así no Mira y aquí podemos encontrar Que también este producto Es de muy buena calidad Y eso está muy bien Eso está muy bien Ahora lo que también Podemos ver es Bueno son las calificaciones De otros países Pero vamos a elegir México Porque si ya hay personas Que compraron aquí en México Quiere decir Señoras y señores De que podemos venderlo Y de que si están llegando Con bien estos productos Por ejemplo aquí dice Excelente producto Tiene muy buen sonido Y llegó antes de lo esperado Eso está excelente Y aparte El envío El método de envío Es AliExpress Standard Shipping Eso está muy bien Aquí también podemos encontrar otro Se escucha muy bien Expléndidos De hecho Mi señora Al momento de sincronizarlo Se asustó Porque se escucha muy alto Eso está muy bien Señores y señores Es una muy buena señal De que este producto Es de buena calidad Y no vamos a tener Ningún inconveniente Al momento De que le llegue A nuestro cliente Ya ven Aquí aparece una señora Que lo está probando Eso está excelente Muy bien Entonces Pues este producto Es un producto ganador Ok Eso es un producto ganador Que ustedes Se lo pueden quedar Para encontrar Esos videos Y después Usarlos Para nuestra campaña De publicidad De Facebook Lo que tenemos que hacer Es ir En AliExpress Podemos encontrar También Tiendas Que ya vienen Bueno Que ya cuentan Con videos Y las cuales Podemos usar Para crear Nuestra campaña De publicidad Aquí en Facebook Obviamente Lo que podemos hacer Es editar Para que también Se vea Pues algo más Profesional Más único Y también Para que Facebook No nos bloquee No nos restrinja Ese video Ahora Como pueden ver Aquí En la tienda anterior La tienda Que estábamos hablando Podemos ver Esta Podemos ver Que si cuentan Con un video Y este video Se ve que está bueno Se ve que Pues básicamente Enseña Como se puede usar Ese producto Lo único que se puede hacer Es simplemente Modificar esto Agregar un poquito Más de detalle Editarlo Y para que se vea Pues también en español Porque lo que queremos Es llegar A gente aquí en México Gente que hable En español Entonces podemos usar Una parte de este video También podemos buscar Ese producto En Alibaba En Alibaba Hay muchísimos Productos Que la verdad Mira por ejemplo Esta Vamos a darle click Y vamos a ir bajando Y ver Y ver si Las otras Vamos a darle click Aquí también Por ejemplo Aquí también Aquí podemos encontrar Muchísimas Empresas Muchísimas Grandes Empresas Que cuentan Igual con videos Y las cuales Podemos usar O también podemos Ir a YouTube Aquí en YouTube Vamos a darle click Aquí Y luego Después de aquí Vamos a filtrarlo Vamos a filtrarlo Por ejemplo Por Creative Commons Recuerden Que los videos Bajo Creative Commons No tienen derechos De autor Lo podemos usar Ok Y aquí podemos Encontrar Este 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 Pues Este No sé Cómo se llama Band Sleep Bank Y en este video Pues Tiene una información Muchísima más detallada Y También nuestros clientes Lo van a entender Mucho mejor Antes De llegar Hasta la página Principal De la tienda Ah miren Aquí también Podemos encontrar Más videos Relacionados A esta banda Para dormir Lo bueno De hacer Dropshipping Señoras y señores Es que podemos Encontrar Muchísima Información En internet Muchísimas Ideas Podemos Inspirarnos En otras Tiendas Para que Tengamos Una tienda Exitosa Y podamos Generar Ventas Desde el primer Día Casi Casi Ahora Una vez Que ya Tengamos Nuestro Video Ah También lo otro Que les iba a comentar Es de que Por ejemplo Pueden hacer Podemos Contratar A gente Aquí en Fiverr De hecho En Fiverr No es muy Costoso Hacer videos Para dropshipping Video For dropshipping Aquí está Mira Video Ad dropshipping Ok Aquí podemos Encontrar También gente Muy profesional Pero gente Muy profesional Y con videos Súper Llamativos Que es lo que Necesitamos Para crear Nuestros anuncios Y obviamente Ese video Ya es nuestro Facebook No nos va a Banear Ni nada Ok Y estamos hablando Que podemos Encontrar videos Desde 30 dólares Vamos a darle click Y así dice Ok perfecto Aquí dice One video ad Está excelente Y bueno Yo la verdad es que Recomiendo más Usar plataformas Así como Fiverr Para crear los Anuncios Y no sacarlo Por ejemplo En YouTube No sacarlo En Facebook Ni nada Eso porque Nuestro video Puede O sea Facebook Es muy estricto Ahora Y puede bajar Nuestro video Y O bien Puede cancelar Nuestra cuenta Publicitaria Ok Entonces Recomendable Buscar videos Aquí O comprar el video En Fiverr Ok Una vez que ya Tengamos Todo eso Y nuestra tienda Ya está listo Ya es momento De empezar Con la creación De la campaña Aquí viene Lo interesante Lo que yo hago Para probar Si mi producto Le va a gustar A la gente O no Simplemente Le doy aquí Donde dice Create O crear En español Y luego Le doy aquí Clic En donde dice Engagement En engagement Lo que estamos Haciendo es Llamar la atención De la gente No estamos Buscando gente Que quiera comprar Nuestro producto Sino que Simplemente Estamos creando Social proof Estamos calando El mercado Estamos viendo Si nuestro producto Le llama la atención A la gente Y si le llama La atención A la gente Pues vamos a ver Comentarios Como que Como donde puedo Comprar esta O vamos a ver Comentarios Como que Mira ma Este producto Está bien chido Te puede ayudar A dormir mejor Y así sucesivamente Vamos a encontrar Comentarios Así Pues positivos Positivos Acerca del producto Y es con lo que Empiezo yo Empiezo con Engagement Después aquí Lo que yo hago Es empezar Con 100 pesos Diarios Ok Con 100 pesos Diarios Por ad Y luego voy acá Donde dice México Lo que yo hago Es darle click En donde dice Personas People living in this location O personas que viven En esta ubicación Porque no queremos Que nuestro anuncio Le llegue a personas Que están de visita Aquí en México Y así Y después Bueno dejo todo aquí No selecciono Absolutamente nada Y luego Puedo dejarlo así Puedo dejarlo así Se puede dejarlo así Pero aquí abajo Donde dice Language Yo selecciono Spanish Ok Spanish nada más Aunque ya sé Que esas personas Hablan español Pues yo lo dejo Spanish Y luego Le doy aquí Donde dice Manual placement Yo lo que hago Yo lo que hago Es desconectar Todo Instagram Y así Porque yo me enfoco Nada más En Facebook Pero si ustedes Quieren enfocarse También en Instagram No pasa absolutamente nada Yo solamente Me enfoco en Facebook Y quito Todo 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 esto La vez que quito Todo Muy bien Y dejo nada más Donde dice Facebook News Feed Ok Y luego hasta abajo Le doy hasta abajo Y ya Es todo Después de aquí Ya me muevo Al siguiente nivel Porque lo que quiero Es básicamente Buscar gente Que se interese En mi producto No busco Pues generar ventas Luego luego Sino que lo que busco Es social proof También lo que se puede hacer Es simplemente Darle click aquí Dar click en donde dice Y luego buscar personas Que se interesen En sleep Vamos a darle sleep Mira Sleep technician Sleep Mira aquí está Para personas que por ejemplo Les gustan los sleep ads Vamos a darle click aquí En donde dice sleep ads Y así Como pueden ver Son 3 mil personas Es muy poquito Pero Pero Aquí podemos ver De entre 29 A 83 Engagement Y luego después aquí En el otro ad set Lo que podemos hacer Es darle Suggest Y luego Darle click aquí En donde dice Clutch band Relaxation technique Y todo eso Todo lo que son Pues básicamente Para dormir Aquí podemos encontrar Todos los intereses Para dormir Podemos seleccionarlo Todos No pasa nada No pasa absolutamente nada Ok Y una vez Que ya se haya Hecho esto Pues yo lo que hago Es simplemente Abrir unos 5 ad sets Con diferente Target Obviamente Y ya los dejo correr Por 3 días Y veo más o menos Si a la gente le gusta O no Ok Una vez Una vez que Ya han pasado Esos 3 días Lo que yo hago Es empezar A recopilar Información Ok Ahora vamos a tomar Ejemplo De esta campaña Ahorita lo tengo Apagado Pero no pasa Absolutamente nada Sino que lo vamos A tomar como ejemplo Ok Lo voy a Voy a agarrar aquí Y luego Lo que voy a hacer Simplemente es darle Aquí donde dice Breakdown Le voy a dar aquí Donde dice By delivering Y luego Ir aquí en donde dice Age and gender Básicamente Lo que va a hacer Facebook Es mostrarnos Las personas Que están comprando Más nuestros productos Por ejemplo Aquí le voy a dar Click aquí Donde dice Amount spent Como pueden ver aquí Estamos hablando Que mujeres De entre 35 A 44 años Facebook Le mandó más dinero Que quiere decir eso De que Estas personas Compraron más Mi producto Entonces Facebook Se encarga de Mandarles más dinero Entonces lo que yo hago Es simplemente Agarrar un cuaderno Y anotar A mujeres De entre 35 A 44 años Compran más Mi producto Y también mujeres De 25 A 34 años Ok Y también Hombres Muy poco De 25 A 34 años A empezar a agarrar Toda esta información Ok Y como pueden ver aquí Mira por ejemplo Personas de entre 18 Y 24 años Pues casi no O sea Facebook no mandó Casi nada Y así sucesivamente Es lo que hago Con cada Con cada Adset Ok Y después de allí Pues también podemos ir A un mercado Muchísimo más específico Por ejemplo Vamos a quitar aquí En donde dice Clear Delivery Y vamos a ir En donde dice Hasta abajo En donde dice Region La mayoría de mis clientes Son de La Ciudad de México Y luego sigue El Estado de México Jalisco Nuevo León Puebla Y Veracruz Algo que podemos hacer Es simplemente Mandar más Pero más Ads A estos estados Ok Pero como les comento Nuevamente En Engagement Ahí podemos Hacer todo También Podemos hacer por ejemplo Impression device Placement Podemos Aquí podemos encontrar Toda la información Que necesitamos Aquí también podemos ver By action Ok Destination Y así sucesivamente Pero como les comento Una vez que ya recopilamos Toda esta información Nuestra próxima campaña Sería Conversions Ahora sí Es momento de buscar Esas personas Con la información recopilada Es la que vamos a utilizar Para Para llegar a nuestro cliente Muchísimo más específico Bueno Es lo que yo hago Siento que me falta mucho Por aprender Facebook Ads Y si hay personas Que son profesionales En Facebook Ads Que están viendo este video Por favor dígame Necesito también Más asesorías Pero bueno Esto es lo que me está funcionando Hasta el momento Pero pues Si hay posibilidad De mejorar bastante Pues igual Estoy abierto A seguir aprendiendo Muchísimo más De Facebook Ads Porque es la herramienta Que nos genera Ventas Hemos llegado al final Del video Señoras y señores Esta parte Creo que es la parte Que a mí más me gusta Porque Estamos hablando Del customer service De por qué es súper importante Un customer service La verdad es que Creo que Para que Tengamos Una buena tienda De dropshipping El customer service Tiene que ser prioridad Obviamente Todos Tanto el producto Tanto el Facebook Ads Tanto el diseño De la tienda Todo es importante Pero si no tenemos Un buen servicio Al cliente La verdad Es que nuestra tienda No va a durar muchísimo Vamos a tener Contracargos Vamos a tener problemas Con Stripe Vamos a tener problemas Con PayPal Y vamos a tener problemas Con Facebook ¿Por qué? Porque también Facebook Mide la satisfacción De nuestro cliente Entonces Si no tenemos Un buen servicio Al cliente Lamentablemente No vamos a durar muchísimo Haciendo dropshipping Y no por nada El rey del comercio Electrónico Que es Jeff Bezos Está obsesionado Con el customer service Entonces Es lo que más Nos tenemos que enfocar Cuando tenemos Una tienda de dropshipping Cuando empezamos A correr los anuncios Vamos a ver Muchos comentarios Vamos a ver Mucha gente Preguntando Y tenemos que estar ahí Contestando Esas preguntas Aparte También tenemos que habilitar Nuestro messenger De Facebook De nuestra tienda Para empezar también A contestar Pues básicamente Preguntas Dudas O comentarios Acerca de nuestro producto Y es más También tenemos que tener Whatsapp Yo en este caso Tengo Whatsapp En donde contesto Casi todo el tiempo Obviamente Tengo un horario establecido De servicio al cliente Y también Un correo Cuando tenemos Todo esto Tenemos Facebook Messenger Tenemos Whatsapp Tenemos Correo electrónico Y aparte Si tenemos Una dirección Una oficina virtual La verdad es que Nuestra tienda Se vuelve una tienda Súper profesional Se vuelve una tienda Que genera confianza Y aparte Eso significa Muchísimas Más ventas Cuando estamos hablando De una tienda De dropshipping Es primordial La verdad es que Es primordial Espero que toda esta Información Les haya ayudado Espero que esta Información Les sirva Porque es básicamente Lo que yo hago Y muchos de ustedes Me han pedido Compartir mi experiencia Haciendo dropshipping Aquí en México Obviamente me falta Muchísimo Por aprender Y de todas maneras Voy a estar compartiendo Con ustedes Toda esa información Y nuevamente Muchísimas gracias Porque pues muchos Se han suscrito A este canal Vamos a seguir adelante Vamos a estar hablando Más de dropshipping Y si tienen alguna Pregunta Duda Comentario Pues lo pueden dejar Aquí en la sección De comentarios Y con mucho gusto Les voy a estar Respondiendo